¡Suscríbete al canal! 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 Para colega Vale, dale, dale Respawn Respawn Acá Perfecto A ver, porque esto es un poquito ya Un poquito más putero ¿Sabes? Aquí comentando Que es un poquito más putero Uff Ahí, perfecto Vale Aquí Ahora aquí ¡No! ¡Uy! Coño, la puta madre ¿Qué coño me has puesto ahí? ¡Joder! 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 Me tengo que caer, hermano Me tengo que caer, hermano Reaparecer Respawn ¡Ya! A ver Game Mode 1 ¿Por qué hago esto? Porque si me caigo No tengo que esperar a matarme Y puedo llegar más fácilmente ¿Vale? ¿Veis? Aquí si me caigo Vuelvo a aparecer aquí ¿Veis? Esto es algo que mucha gente se quejó Y que ya, como veis ¡Hostia! Si me escucha bien No tengo que acercarme al micrófono Es que ya sabes que mi micrófono Es un poquito troll ¿Sabes? A veces se me graba abajo A veces se me graba alto Hay gente que me dice que se me escucha abajo Otros que se me escuchan bien Me estuvisteis trolleando Una buena temporada con el sonido Y tuve que cambiarme de esto De cascos ¿Vale? Si no Aquí, vale Y ahora Aquí me imagino ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Joder! Colega Eres un troll de los buenos Me cago en 10 Más difícil Y no podrías hacerlo más difícil ¿No? Encima sí Checkpoint ¿No? Coño y ahora Vale Así porque no hay otra manera Vale Ahí vamos Eh Espera ¿Qué? Tengo que saltar Tengo que saltar hasta ahí Vale, sí Llego Vale ¡Epale! ¡Epale! ¡No! ¿Qué dices? ¿Contra qué hecho qué? ¿Contra qué coño? ¿En serio he hecho que contra ese a mierda bloque? No puede ser No salta tan alto Pero bueno Venga Ahora abre puertas Abre puertas ¿De verdad me haces esto a mí? ¿Me haces tener que abrir puertas? ¿Aquí no hay ningún bloque troll? Sí que hay Sí, pero no pasa nada ¡Se esquiva el bloque troll, hombre! ¡Se esquiva el bloque troll! Perfecto Parkour con escaleras Yeha Mi favorito Oiga Spawn Vale, ya veo Ya veo Ahí sí Ahí sí I know I know I know Dios Hostia, si aquí no llego No puedo, creo A ver No sé, quizás así No, creo que no puedo llegar aquí Creo que no puedo Porque el bloque está demasiado bajo Y no me da tiempo para saltar De hecho es que, mira O sea, puedo intentar a ver Porque me parece que A lo mejor sí que se puede No Creo que no se puede Creo que no se puede A no ser que Vaya por el borde Ahí parece como que Hice un amago A ver No Baja, baja, baja Baja, amigo Baja, baja, amigo Ahí, ahí Muévete No No se puede Creo que no se puede llegar No se puede llegar aquí Porque está este bloque aquí justo Y no se puede De hecho, o sea Es que, mira Así sí que se puede Pero no te da tiempo para saltar Y no puedes llegar Veamos Vea En serio Vale Uy, 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 uy Perfecto Completado Ahora por aquí Por aquí Parkour con escaleras Trolls Como siempre Vale Joder Tío, esto es larguísimo Me cago en 10 Uy, vale Uy, no Maldita sea Maldita sea Desde aquí sería Porque aquí era subir escaleras Luego aquí sería tal Tal Vale, perfecto Cuidado Cuidado La verdad que estos mapas De parkour de suscriptores Chicos, os voy a decir Me gustan bastante Porque como lo veis Son bastante larguitos Vale Y están bastante Bastante, bastante Bien, bien hechos La verdad O sea Bastante bien hechos A ver, esto A mí se me sigue haciendo raro Que lo hayas hecho tú al 100% No lo creo De hecho es que no lo creo Pero bueno Que se agradece Aunque se ha caído Es modificado Sabes que hay gente Que me pasa los mapas enteros Oye Tío, en serio Hay gente que me pasa los mapas enteros Ya directamente descargados ¿Sabes? Si esos mapas no los juego Y todavía me preguntan Que por qué no juego sus mapas Es algo que la gente Pues hombre Se aprovecha de eso Solo para poner el canal Que es algo que me jode Pero bueno Vale, ahí No, me cago en 10 Me cago en 10, eh Me lo pasaré algún día Porque esta parte Está difícil de cojones, eh Va, que va Es que aquí no puedo llegar, tío No puedo llegar No digo que no se pueda Digo que yo soy tan malo Y tan nubato Tan noob Que no sé llegar Me cago en 10 Ahí está Perfecto Ahora sí que llegué, ¿no? Cabrón Ahora sí que llegas, ¿no? Vale Ahora aquí Perfecto ¿Y esto qué? Ay, no me jodas Coño, tú Qué manía Con ponerme telas de araña Tío ¿Qué tenéis con las telas de araña? ¿Os gusta hacerme Eternizarme aquí la vida, no? ¿Os gusta? ¿Os mola esa idea De eternizar a Nacho, no? Me cago en 10 Ya os vale Lo mejor es que luego Me sprintará Y salré volando Pa' cuenca Y me mataré Vale Esto es un poquito más difícil ya No, esto es un poquito más fácil De nuevo Vale Ahora aquí Que ahí Puedo ir de hecho Por el borde Por el borde Intentando no tocar La caja de daño De 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 esto Aunque es difícil No pillarla De hecho Mirad O sea, lo veis ¿No? Puedes ir por aquí más lento Pero si sigue yendo más rápido Incluso Vale Perfecto Y por aquí este agujero ¿Qué? Maldito troll Maldito troll aso Vale Checkpoint Y velocidad Free run Free run Free run Free run Me cago en 10 Me cago en 10 Esto no era free run Me han timado Me han timado Free run Free run Uy coño Uy coño Esto no se puede ir corriendo Espiritando Porque me cago en la puta Me cago en 10 Tío Es velocidad 4 ¿Qué me ves? Cara de rayo McQueen Ok La hostia Es que Mira Me caigo media historia ¿Sabes? Mira esto está hecho con el guardia Está cortado y pegado Algo me lo dice Algo me lo dice Llámalo X Llámalo X Vamos 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 Oh Oh No, no, no No es No, no, no No es No llega hasta ahí volando Vale Cuidado Con cuidado Me cago en 10 Tío Es que no puedo Es que no puedo Es que me puede Esto de la velocidad así Random así Porque sí Me puede a mí esto Me puede Es que no puedo Es que no puedo No puedo Porque más que nada Porque aquí con velocidad No hago nada Esto dificulta de hecho Pero bueno Venga Dale Dale ¿Qué pone? No No, que pone Espera, espera No, no me jodas Abajo Vale Pues abajo 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 Ajá Tenía que venir hasta aquí rompiendo bloques Algo me lo dice Llámalo X Y ahora tengo que esperar a que se me pase No hay checkpoint Para poder llegar hasta ahí Velocidad ya está pasada Vale, perfecto Venga Me cago en la puta madre ¿Cómo lo sabía? Hostia A ver Me cago en 10 No, tío Me cago en la puta Está troll Sí, ¿no? Asaltitos normales ¿No? Me cago en la puta madre Tío, en serio Me cago en 10 Vamos Vamos Que el parkour este es facilillo Encima está guapo el mapa Nacho, tú puedes Lo sabía Sabía que podía Joder Laberinto de arena El truco Es siempre Dale a la palanca No moverías Ay amigo Ay amigo Cómo lo sabía yo El truco siempre Por la izquierda Porque la izquierda Está clarísimo Es el truco que siempre funciona ¿Por qué? Veamos Los laberintos ¿Vale? Hay una regla matemática Que Dios desconoce No se sabe quién la inventó Pero tiene sentido Porque Dios sabe por qué Y es que si vas por la izquierda Por la palanca de la izquierda Pegado Siempre completas el laberinto ¿Cómo que jajajajas Cabrón? No se sabe por qué La gente lo hizo así Pero así es ¿Y por qué pone jajajas Si le doy a ese botón Y no pasa nada? ¿Qué va a pasar? No irás a explotar nada ¿No? No No No, 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 no Espera ¿Por aquí? 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 No, pe A ver No me jodas Bitch, please Bitch, please What? ¿What? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Esto Hola botón ¿Qué pasa? Buenas ¿Eh botón? Hola ¿Qué pone? TPA ¿En serio? ¿En serio? O sea ¿En serio has hecho Un mapa de parkour? ¿En serio has hecho Un mapa de parkour Que se buguea aquí? ¿What the fuck? Pues Yo creo que Con esto El mapa ya se ha acabado Porque Creo que Eso era todo lo que había Así que nada chicos Esperad un segundo Porque quiero venir a ver Que hay por aquí atrás Porque fijo que hay algo De hecho Mira es que no sé por qué Hay un hopper No vale Quiero ver que hay por aquí Para ver si esto Descubro algo Tiempo ajustado a ¿Qué? Uy Qué miedo Uy Qué miedo ¿Dónde me lleva esto? ¿Dónde me lleva esto? ¿Qué quiero ver? ¿Dónde me lleva esto? ¿Dónde me lleva esto? ¿Qué pone aquí? Si has llegado Hasta acá Es que Es que jugaste mi mapa Quiero decir Que ojalá te haya gustado Y hasta la próxima Sí me ha gustado Pero Eso me hace raro Oh que bueno O sea Debería haberme hecho TP Aquí algo me lo dice ¿Y esto dónde lleva? A ver, a ver Quiero ver esto dónde lleva No va a aparecer un screamer ¿No? Cuidado Cuidado Alejaos Alejaos del monitor Que va a aparecer un screamer Que no, no creo No, no hay nada Venga, da igual En fin chicos Espero que os haya gustado Este mapa del parkour Escriptor llamado Sky Sky parkour Que la verdad Te voy a ser sincero No te voy a mentir Tío El mapa No parece que haya sido Hecho por ti al 100% ¿Por qué? Pues Normalmente no me envían Estos mapas Puedo dar el beneficio Y te lo voy a dar Pero A mí me parece que no A mí me parece que no ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este mapa del parkour En un suscriptor Que a ver si llegamos Esta vez al reto De las 400 manitas arriba Porque la verdad Que hacer mapa del parkour Es una serie que depende Todo de vosotros Básicamente Yo me envío los mapas Los juegos los grabo Pero necesito Seguir con vuestro apoyo Para poder continuar Haciendo esta serie Es una serie que Es por y para vosotros Si no consigo apoyo en ella No O sea No es que no sé si os gusta ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Y un fuerte Me cago en 10 Que no puedo poner esto aquí Que no puedo Que no puedo Adiós Y un Me cago en 10 Adiós Y un fuerte abrazo a todos Chao Ole que bonito Perfecto